Ya estamos de vuelta y como siempre con las mejores recomendaciones porque en Casa Verde tú vas a encontrar el mobiliario adecuado que necesitas para ese espacio que ya no encuentras qué ponerle. Maritza, ¿no te ha pasado en tu casa que a veces ves un espacio vacío y dices, ¿cómo qué le puedo poner? Oye, y lo que aparte ves a veces en internet imágenes y dices, ay, ¿estos muebles dónde los puedo encontrar? Pues en Oaxaca ya hay una súper opción para encontrar esos muebles. Así es, en Casa Verde. Y si aún no sabes o no tienes idea más o menos qué diseños están manejando, yo te invito a seguir sus redes sociales porque ellos tienen página y ahí puedes ver mobiliario que ellos diseñan porque son diseñadores oaxaqueños que además utilizan material. La materia prima viene de aquí también, así que la observación la vas a tener muy bien con todo el mobiliario que vas a poder ver en la tienda. Así que asiste, visita la tienda y enamórate de todo el mobiliario que puedes utilizar en tu casa o en cualquier espacio que desees decorar con un estilo muy diferente, Maritz. Así es, Marianita. Y bueno, yo también les quiero hacer una recomendación, que vayan y visiten la tienda de Morado. Ellos son los que ahora se encargan de ponernos vallas todos los días. Bueno, hoy nos tocó venir con este vestidito muy coquetón, ¿no? Pero pueden encontrar ahí de todo. Tienen blusitas, vestidos, ropa muy casual y ropa hasta para graduaciones. De hecho, les acaba de llegar una ropa padrísima para que vayan y se den una vuelta. Ahí los pueden encontrar en Plaza Bella y en Alcalá número 100, que es a donde nosotros vamos siempre y escogemos usar la ropa. Y también en Plaza Pabellón Salina Cruz. Morado es una muy buena opción para que te veas guapa todos los días. Ahora, Marianita, ¿qué te parece si vamos al otro lado del estudio con nuestros compañeritos? Vamos con Aurora y Jesús, que ya tienen una invitación que darnos y con una invitada especial el día de hoy, lunes. Así que vamos al otro lado del estudio. María, con compañeritos. ¡Bravo! Ya se encuentran con nosotros. ¡La bienvenida! Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. No, bueno, a nosotros es un gusto que ya eres también amiga de MVM Televisión, te vemos frecuentemente por acá, pero vienes siempre con una misión, pero antes de contarnos la misión, queremos que nos platiques de qué se trata ese tema de Aterrizando Sueños. Así es, nosotros somos Aterrizando Sueños Oaxaca y lo que hacemos es cumplir sueños de niños con diferentes enfermedades. Para que de esta manera el sueño cumplido, para los niños es de mucho impacto, ¿no? El cumplir sus anhelos y sus sueños y eso repercute en que ellos mejoren en su tratamiento y pues en lo que están enfrentando, ¿no? En las quimioterapias, en las diferentes enfermedades que ellos tienen. ¿A qué se dedica Aterrizando Sueños? A cumplir sueños, pero ¿cómo? ¿A través de qué? ¿O cómo hacen en los hospitales? Nosotros ya tenemos presencia en todos los hospitales de Oaxaca, a través de los psicólogos y de los pedagogos, ellos son los que nos canalizan los casos, ya nosotros nos damos a la tarea, yo soy la que tiene el primer contacto con la familia, con los padres de los niños y así es como hacemos el primer contacto, ¿no? Les preguntamos cuál es el diagnóstico y cuál es el pronóstico que ellos tienen y empezamos a preguntar, siempre nos aseguramos, ¿no? Que sean los sueños de los niños, ¿no? No los sueños de los padres. De los papás. Sí, de los papás. Pero ya, así van cumpliéndose varios sueños y como mencionaba Jesús, tenemos ya algunos sueños en puerta. Sí, tienen, bueno, en esta ocasión van a platicarnos, pero antes, bueno, ¿cuáles son los que ya se han logrado, no? Digamos. Sí, bueno, empezamos el 14 de noviembre, nosotros, el año pasado, cumpliendo el sueño de irse a una niña que tenía cáncer en un hueso, osteosarcoma, y bueno, ya su sueño era conocer 31 minutos. Nosotros todavía no cumplíamos sueños, hacíamos actividades de labor social, íbamos a otros lados, a las penitenciarías, a las cárceles, al basurero municipal, a los hospitales, y fue que me dice la pedagoga, ¿no? Este, oye, Carla, ¿tú crees que pueda conocer irse a 31 minutos? Y fuimos los únicos que logramos estar en privado con ellos, después de que ellos llenaron el auditorio de la guetza. Sí, claro. Entonces, ella empezó a mejorar bastante en su tratamiento, y bueno, a partir de ahí fue que vimos el impacto que tiene el poder cumplir los sueños en los niños, ¿no? Dijeron sus oncólogos, de algunos de ellos, es igual de importante que una quimioterapia, ya que a ellos los ayuda de manera emocional, ¿no? Sí, definitivamente. La enfermedad que ellos tienen. Claro, yo creo que cumplir un sueño hace que los niños estén contentos y empiezan a crear quizá químicos, cosas en el cuerpo que ayuden precisamente a que los tratamientos funcionen de una forma positiva, y al final de cuentas, pues tú vas viendo los resultados, ¿no? Que una vez que ya les cumples el sueño, pues van mejorando, quizá van más animados a sus quimioterapias, van más inspirados también. Así es, sí, en ellos genera muchísima alegría, y no es una de las funciones principales que hace Aterrizando Sueños, pero también hemos visto el impacto que tiene el poder cumplir los sueños de sus hijos en los papás. El hecho de que vean a su hijo cumpliendo el sueño, a ellos los motiva mucho y también dicen, no, también nos tocan casos difíciles en los que los niños ya están en fase terminal, y dicen los papás, bueno, voy a disfrutar a mi hijo esos últimos momentos, y empiezan también ellos a asimilar la enfermedad que sus hijos tienen. Es un proceso, perdón, es un proceso que tal vez puede resultar muy difícil, pero cuando llega el equipo de Carla, que además debes contarnos quiénes conforman este equipo, porque debe ser gente de un gran corazón a tratar de contrarrestar, ¿no? Este dolor, tal vez no tanto físico, sino emocional, bueno, es una ayuda definitivamente increíble. Carla, ¿cuántos integran este equipo? Porque seguramente son poquitos, ¿verdad? ¿O cuántos son? No, ahorita ya estamos bastante, ahorita estamos más de 40 personas en activo, de hecho ahorita nos acompaña aquí Hasel, y bueno, siempre están personas en activo que son los que se encargan de conspirar los sueños. Hay diferentes equipos que ya ellos están en contacto con los niños, con los papás, y ya para que los sueños vayan saliendo lo más pronto posible, aparte que también nos tocan, como mencionaba, ¿no? Casos difíciles en los que los niños ya están en etapa terminal, y es de córrele porque ya le están contando los días, entonces nosotros siempre tratamos de poder cumplir los sueños lo más pronto posible para que ellos les ayude de esa manera. Y para ti, ¿tú qué sientes cada vez que ves un sueño cumplido? No, pues es mucha satisfacción, ¿no? También el que hay muchas personas que se encargan, que aparte de las personas que están como parte del equipo, hay más personas que nos ayudan, ¿no? En este caso que viene un sueño próximo, nos está apoyando el Club Realístico Oaxaca y son más de, son muchas personas, ¿no? Que ellos conforman estas actividades y que nos ayudan, ¿no? Para poder cumplir los sueños. Decir que de pronto el equipo puede ser un número, pero luego todos los que se suban a través de redes sociales, la convocatoria. O las asociaciones que quizás si quieren de repente algún niño, no sé, andar en moto, la asociación de Raiders que se une y que ustedes apoyan. Así es, como mencionas, el sueño de Marcos, se juntaron más de 300 motos y bueno, se hizo una caravana para él. En este próximo sueño, ¿cuál sería? Sí, también les traigo la invitación a ustedes. Es el próximo 25 de junio en Santa Lucía y estamos afinando los últimos detalles y bueno, es el sueño de Rommel, un niño que tiene cuatro añitos, pues él tiene leucemia. Afortunadamente es de los casos más estables que nos ha tocado y él va muy bien en su tratamiento. Su sueño es ser piloto de carreras y ya, van a estar varios coches, varios pilotos, incluso Emilio Velázquez, que es uno de los campeones nacionales, ya estuvo con Rommel dándole algunos tips para que él pueda ganar esta carrera. Qué interesante, además de todo, qué figuras tan grandes, ¿no? Dentro del automovilismo y también de otras índoles donde se han sumado a estos retos, a estos sueños. Se tomen un tiempo para poder hacerlo, también para poder compartir de su tiempo tan valioso con las personas que están tratando de cumplir su sueño. Y bueno, ¿ya está todo listo entonces para este? Sí, ya está todo listo y ojalá ustedes nos puedan acompañar para conducir el evento, esta la invitación. Y bueno, sí, ya está todo organizado y estaremos anunciando en la página y es donde salen los anuncios oficiales y tal vez sea como en un aproximado desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde, pero ya estaremos anunciando. Oye, vemos, hay algunas imágenes de algunos momentos en los que ustedes han tenido a bien lograr los sueños o algún festejo, algún cumpleaños, ¿no? Sí, ahí vemos, fue el sueño de José y Jesús. Volando. Él quería volar. Morale, pues qué gusto que puedan tener ese tipo de emprendimientos aquí en Oaxaca, que Aterrizando Sueños siga creciendo, que sigan teniendo muchos sueños. Yo sé que va a ser cada vez más complicador, ¿no? Que en una semana te lleguen tantos casos para poderlo de sueño. Pero creo que con tantos voluntarios que poco a poco se van sumando, que van viendo la respuesta de tu asociación, que van viendo la respuesta de los niños, cómo las personas están confiando en ustedes y les están entregando los sueños, pues creo que así van a tener, pues, más personas para ayudarlos y para cumplir muchísimos más sueños. Sí, afortunadamente mucha gente nos está apoyando. Nosotros no somos asociación civil, pero gracias a eso mucha gente se está sumando, ¿no? Está creyendo en nosotros y, bueno, también nosotros, ¿no? La credibilidad que estamos dando hacia la gente que nos apoya. ¿Tú redes sociales para que la gente pueda encontrarlos? Claro, estamos en Facebook como Aterrizando Sueños Oaxaca, en Instagram igual como Aterrizando Sueños y en Twitter como Aterrizando S. Wax. ¿Puedo dar algún número? Claro, adelante. Al 951-140-6958 y con mucho gusto a esos lados se pueden comunicar y nosotros ya damos mayor información. Igual si se quieren sumar al equipo de los sueños, bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos del otro lado del estudio. Gracias, Carla, por acompañarnos. Muchas gracias. Y vamos del otro lado del estudio porque también tienen recomendaciones. Gracias, Jesús, Aurora, Carlita, que siempre está en eventos altruistas que motivan también al público a ser partícipe y hacemos la extensa invitación para que ustedes estén al pendiente de todas las actividades que se realizan. Y si por ahí tienen algún problema con su economía, bueno, yo les quiero dar esta excelente recomendación. En estos tiempos tan difíciles necesitamos de ayuda económica. Pongan atención, si quieres dinero para cubrir tus deudas, iniciar tu negocio, comprar un auto, renovar tu casa o pagar colegiaturas para los niños que adeudan, llama a nuestros amigos que ayuda económica a los siguientes teléfonos al 0800-990-0022, al 0800-990-0036 y no importa lo que te dediques. Si eres pensionado, si eres jubilado, si trabajas para una empresa privada, si tienes tu negocio propio o si eres trabajador de gobierno, tienen una atención especialmente y un crédito para ti. Sin trámites engorrosos, es facilísimo. Solo tienes que marcar ya a nuestros amigos de ayuda económica si te van a cumplir al 0800-990-0022 o al 0800-990-0036. Maritza, la recomendación por si hace falta por ahí un poquito de dinero, pues ya chequen esta facilidad de poder conseguirlo. Y bueno, esta es una muy buena opción porque no tienes cualquier trabajo que tengas, pues puedes ir y buscar esta solución. Yo les tengo una recomendación para estos días tan lluviosos, que busquen y vayan a Tlayudas el Negro, porque imagínate una tlayuda con este clima y un delicioso café que siempre te dan ahí. Bueno, estoy segura que se la van a pasar increíble porque aparte es un ambiente totalmente familiar. Puedes disfrutar con tus hijos y cenar delicioso. Ahí vas a encontrar tortas, flautas, tostadas de tazajo, cecina, chorizo y más. Ellos abren de lunes a domingo de una pm a una am con servicio a domicilio de dos de la tarde a once treinta de la noche. Sus teléfonos son, por si tienen ahí pedidos a domicilio, nueve cincuenta y uno dos veintisiete diecisiete cero cero y al tres cincuenta y uno ochenta y ocho dieciocho. Visítalos, el sabor y la atención los caracteriza y cómo no, porque desde que llegas van, te asientan, te acomodan y están esperando a tú que decides, te ayudan aconsejarte para tus hijos o para ti, cuál es la mejor opción. Aparte ves todo en la barra, las carnes, cuando las están asando frente a ti y todo se ve delicioso, se te antoja. Oye, con ese aroma quieres comerte todo, ¿no? Claro, todo, muy rico. Así que visiten a Tlayudas, a nuestros amigos de Tlayudas el Negro, pero ahora pues vamos a un corte comercial y regresamos con más. En este es tu programa, tu buen día. ¡Gracias!